A este momento de Andocivi que quiere ganar este partido Hay un hombre de unión, Escardoso cerca del área Atención que está habilitado mano a mano y está preparado ¡Gooooool! ¡Gooooool! Gol de Andocivi San José José San que convierte el primer gol del partido En los 28 minutos Estaban atentos en Mar del Plata Convierte San cuando instante anterior había caído Cardoso cerca de la medialuna Lo gana el docivi, lo gana el tiburón Van todos a protestarle